Como pueden ver, es un juego muy sencillito, es en primera persona como están viendo Hola, soy Spooky Y este es mi hogar Puedes tú, humilde jugador, pasar a través de las mil habitaciones Puedes encontrar lo que está hasta el final, o incluso llegar al final Porque yo no sé qué hay al final, entonces pues, llégale, órale, ve Ok, entonces Oh, ya llevas 16 cuartos Vas muy bien, Mariana Ay, para acá, ¿qué hay? ¿No hay nada? No hay nada, vámonos ¡Escuchan pasos! ¿Qué? Son tus pasos, paranoica Otro día vas a empezar como en Resident Evil ¿Qué son esos pasos? Tus pasos Escuchan mis pasos, no Te asustó, el fantasma más bonito de la historia Wow, se está poniendo denso el ambiente, muchachos ¡El helado asesino! ¡YES! Te juro que siento, siento como mis ojos están arrojados ¡Aaah! ¡Qué sonido! Con el botonera Nel, Nel, vámonos ¿Cómo se te olvidó? Solo es un botón, el que tienes que picar, Mariana Estás a tres cuartos, Mariana ¡Tres! ¡Ay, estaba bien loco la habitación era! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡YES! ¡Aaah! 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 ¿Qué eres? ¿Es una gomita? ¡Hola! ¡Qué Mila! ¡Estás viva y Milo está... ¡Oh! ¡Milo estuvo aquí! ¡Dejó todo su ectoplasma! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¿Qué no fue que tocó a alguien la puerta? Disculpiendo, salpicando, mojando, entrañas, ingestión, invocando, acechando, nunca deten el arrocamiento ¡Aah! ¡Aah! ¡No! ¡Puede ser! ¡Vámonos! ¿Qué era? No sé... ¡Está atrás de ti! ¡Está atrás de ti! ¡Ay! ¡Me sigue! ¡Vámonos! Espera... Eh... ¡Ah! Bueno, el giro es que tocaron la puerta... ¡Oh, fuck! ¡Abro! ¡Oh, fuck! ¡Me equivoqué, cabrino! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ay! ¡Me mordió! Espera, espera... ¡Aah! ¡Hijo de tu madre! ¡Tú estás feo! ¡Ay, qué bueno que mire el chico! ¡Ay! ¡Todavía me sigue ese! ¡Vámonos! ¡Aah! ¿Qué dicen al gamer? Y así, chicos, es como luce la horny... ¡Yet! ¡No es... ¡No puede ser! ¡Aah! ¡Perro! ¡Vamos! ¡Que faltan 900 habitaciones! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena referencia! ¡Ok! ¡Avenso, Mariana! ¡Aah! ¡Aah! ¡Sam! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Sam? A la pesadilla en la taberna, donde hay gritos dulces y... ¡Oh! ¡Estoy en Silent Hill! ¡Qué bueno que te tocó a ti! ¡No! ¡Esto se ve como Slender, hermano! ¡No! ¡Esto es Silent Hill! ¡Silent Hill 1 en particular! Acuérdate que los diseños del primer Silent Hill se basaron en la película... ¡Iba de un chiste, pero creo que no me iba a salir bien! ¡Tremendo Silent Hill! ¡Esperen! ¿Qué? ¿Miedo? ¡Puros juegos de miedo este mes! ¡Puros juegos! ¡Amor! ¿Hay algo ahí? ¡Hay varias cosas! ¡Aah! ¡Vámonos! 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 ¡Siento que me distraigan! ¡Y ese patata! ¡Chat! ¡Ahí está! ¡No! ¡No me atrapó tanto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Esto es Silent Hill! ¡Esto es Silent Hill! ¡Esto es Silent Hill! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Qué es eso! ¡Corre! ¡Holy fuck! ¡Ay! ¡Júrate Mariana! ¡Lotra final que es! ¡A la derecha! ¡Izquierda! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Tienes que hacer algo amor! ¡Ay! ¡Qué espantosa! ¡Ahí! ¡Pica! ¡Ay no veo nada! ¡Ay no veo nada! ¡Va a probar tu voluntad de este juego! ¡Oh! ¡No te manigues! ¡Amor! ¡Amor! ¡Tenemos que llegar al cuarto mil! ¡Oh my god! ¿Qué es esto Mariana? ¡Es un rito satánico! ¡Es un culto! ¡Tenemos que llegar a la habitación mil en la mansión de Spooky! ¡Hay muchos monstruos en la mansión de Spooky! ¡Intentamos llegar a la habitación mil! ¡Es! 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 ¡ es! ¡Es! ¡Ay caray! Mira, mira, a ver léelo Un día, un extraño mercader llegó a la ciudad Vendió marionetas hechas a manos Y cosas pequeñas Y chucherías que los niños amaban Su tienda y sus regalos Pero la ciudad no podía mantener su tienda Porque las otras tiendas estaban fallando Las otras tiendas tenían celos Así que una noche, la gente tomó todas sus marionetas Y las tiraron a la ribe Es Botan of the Wild, ¿ya escuchaste? Por el amor de Jesus Christ Ah mira, aquí hay otra nota Dice, pero justo después Vino corriendo a la ribera Llorando y quejando Que los niños estaban siendo ahogados Él se metió a la ribera Intentando salvar sus posesiones La gente, amargo e enojado Lo vieron franáticamente Meterse a la ribera y nunca regresó a la superficie Aunque no era lo que querían Los de la tienda estaban satisfechos Años después, los niños de la ciudad empezaron a desaparecer Y más y más niños desaparecieron Gente empezó a encontrar más marionetas en el bosque y alrededor de la ribera Estas marionetas parecían iguales que los niños perdidos a veces Vamos a dar la ribera Vamos ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué es eso? Mariana ¡Uy! ¡Mariana! La llave es igualita a Karina Así es el mito JPJ ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Mariana! ¡Aaah! 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 ¡Corre! ¡Uh! ¡Te va a matar! ¡No tengo una de vida! ¡Aaah! ¡Qué dolor! ¡Me mató! ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Qué cosa tan horrible! ¡No! ¡No vean, chan! ¡Aaah! ¡Holy fuck! ¡Te deseo una excelente semana! ¡Nos vemos mañana! ¡Está brujal! ¡Está brujal, chicos!